Muy buenas noches, la Biblioteca Nacional José Martí fue sede de un encuentro dedicado a conmemorar los 30 años de la Fundación Alejo Carpentier. Además se inauguró una muestra bibliográfica sobre el autor del Reino de este Mundo y el Siglo de las Luces, novelas relevantes de la literatura latinoamericana. Alejo Carpentier llevó a la literatura a la realidad y le incorporó los sueños, la magia y la religión. Con su obra nació lo real maravilloso americano. Sobre los aportes del notable escritor habló la doctora Graciela Pogolotti en un panel que recorrió tres décadas de trabajo de la Fundación Alejo Carpentier que desde el año 2008 ella preside. Comentó sobre el eterno agradecimiento a Lilian Esteban Hierro quien donó al patrimonio de la nación toda la obra de Carpentier su entrañable amor. Entre los panelistas estaban la doctora Araceli García Carranza quien evocó la relación de Carpentier con la Biblioteca Nacional. El editor y poeta Omar González se refirió al impulso de Armando Jarre para hacer realidad una fundación que se dedicara al estudio de la obra de uno de los más grandes escritores del siglo XX. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, acompañó junto a importantes intelectuales la jornada conmemorativa. Además del panel se exhibió una muestra de los fondos que atesora la Fundación Alejo Carpentier. La actividad marcó el inicio del programa de celebraciones dedicado al aniversario 120 del natalicio del autor de obras como El Reino de Este Mundo y El Siglo de las Luces. Jenny Fleites, Canal Cubano de Noticias. Más noticias. En el contexto de las actividades por el Día de la Cultura Cubana, esta tarde se inauguró el Observatorio Social Color Cubano en el Centro Cultural Quintín Bandera ubicado en el Consejo Popular Jesús María de La Habana Vieja. A la actividad asistió el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, directivos del Ministerio de Educación y representantes del Fondo de Población de Naciones Unidas. Este 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena y la Diversidad Cultural Latinoamericana y Caribeña, se dieron a conocer los primeros resultados del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial. Además se presentó la Red Cubana de Centros Culturales que trabajará de manera articulada a favor de eliminar las inequidades por razones del color de la piel. El cierre de la actividad estuvo a cargo del Conjunto Folclórico Nacional que convirtió la calle en un escenario para que el pueblo disfrutara de un espectáculo músico-danzario que reflejara la herencia africana de los cubanos. Espere más detalles en próximos espacios informativos. Continuamos con más informaciones. Hoy se presentó en Casa de las Américas el libro Ítalo Calvino, Cuba y Latinoamérica, como parte de las actividades por el centenario del escritor cubano-italiano. El homenaje fue protagonizado por las escritoras Mayerín Bello y Laura Di Nicola. Desde el Fondo Editorial de Casa de las Américas y la Embajada de Italia en Cuba, llegó el regalo literario Ítalo Calvino, Cuba y Latinoamérica, un libro que muestra la impronta de este escritor cubano-italiano. El modo en que Latinoamérica y Cuba se expresan en el trabajo de Ítalo Calvino, también su trabajo como editor o su trabajo como creador y a la vez el cómo, cuánto le interesó la literatura de nuestra región a Ítalo Calvino. En la sala Manuel Galich de Casa de las Américas se reunieron admiradores de la obra de este escritor y miembros de la Embajada del País Europeo en Cuba. Ítalo Calvino, Cuba y Latinoamérica, es un homenaje a este escritor nacido en la isla, que de acuerdo con el plólogo de este libro, muestra una Cuba ineludible, pero necesaria en la literatura de Calvino, y una relación indispensable con Latinoamérica en su vida y su obra. Elena Godínez Dalmau, Canal Cubano de Noticias. Y la banda mexicana La Mula de Siete se presenta mañana viernes a las 5 de la tarde en Casa de las Américas. La banda que combina el rock y la décima presenta su más reciente producción titulada Pase de Abordar. Con esta invitación finalizan las notas culturales. Buenas noches.